La carrera es hasta la fábrica y de vuelta. No hay segundo lugar. El ganador se lleva todo. ¿Quién entra? Yo corro, amigos. ¿Qué te juegas? Una caja de Tec 9. Imposibles de rastrear. Esto se está poniendo bueno, Vin. ¿Quién más tiene el valor para correr? Yo. Y tengo 5 kilos de marihuana que dicen que voy a ganar. Muy bien. Supongo que no será una carrera amistosa. Estoy por elevar la apuesta. Llevaré esto a un nuevo nivel. Así es. Cuatro palabras. Spa todo el día. Habló de trabajos completos. Aromaterapia. Baño humectante de crema de afeitar. Tratamiento de micro exfoliación con pepino. Y tratamiento de algas de cuerpo completo. ¡No puede ser! Oye, Vin. ¿En el tratamiento incluyes mascarilla rejuvenecedora facial de la banda? ¿Tú qué crees? ¡Ay, por Dios! Yo quiero correr. Tengo los papeles de mi auto y dicen que les puedo ganar. ¿Crees que puedes aparecer y correr con Vin Sorrento? ¿Qué conduces? Un auto. Con unicornios. Veamos qué trae tu auto. Tiene uno de esos cosos grandes brillantes con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de él. Con una cosa roja. Vin, esto sí que es sofisticado. Es un juguetote. Pero no se trata del auto que conduces. Es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. Tienes razón. Déjenlo correr. Ya escuchaste a mi hermanita. Veamos lo que tienes. Si ganas me tienes a mí, pero si pierdes la tienes a ella. Ve. Hombre de color en un vecindario blanco haciendo de las suyas. Solicitamos apoyo de todas las unidades. Estamos listos. Los policías estarán ocupados. ¡Comiense en la carrera! ¡Suerte! ¡Listos! Oye niño, destrozas tu transmisión. Deja de acelerar al ponerlo en primera. Gracias. Nunca conduje transmisión manual. ¡Ahora! ¿Vacío? ¡Maldita sea! Olvidé cargar gasolina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Estoy en una carrera! Mi sueño es que te daré propina, eres muy lento. ¡Es hora del nitro! ¡Sientan la velocidad! Si ganas, me tienes a mí. Pero, si pierdes, la tienes a ella. ¡Ay, Dios! ¡No terminaré con ella! ¡Muy rápido, no manos! Mi turno de inyectar. La orina de Lanzantra. ¡Esto es! ¡Asombroso! ¡Esto es! ¡Asombroso! ¡Ah! 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 ¡ ¿Ya gané? ¡Los destruiste! ¡Los destruiste! Señores, paguen. ¡Ven con mami! ¡Aca, mi amor! ¿Por qué sonríes? Casi te gano. Psss. ¿Que casi me ganas? No solo no puedes ganarme, no puedes ganarte a ti mismo. Eso no es cierto, Sorrento. Me he ganado a mí mismo desde la secundaria. De ninguna manera. Apostaste un auto de 10 segundos. Me debes un auto de 10 segundos. Entrégalo mañana en el taller, imbécil. ¡Gendarmes! ¡Vámonos! ¿Gendarmes? Ya sabes, 5-0. Cerdotocino, Barney, el calor, la ley, ¿me entiendes? No. Los hombres de azul, la fina línea azul, Polizonte, detective, Poli. ¿Nunca viste un episodio de CSI o la ley y el orden víctimas especiales? ¿Están en Netflix? ¡Mejor me voy! ¡Es la policía! ¡Gracias por avisar, hermano! ¿A dónde crees que vas, Cupcake?